Es carta, ¿eh? ¿Cómo estás mirada? Atrapados en una aula desde los seis años Preparados jóvenes universitarios Me enseñaron a vivir, pensando por venir ¿Y ahora qué se hace en cada momento? Me siento y busco en viejos calendarios de colegio El tiempo perdido ya no volverá Ausencias que un día brillarán Lagunas importantes Buscando un motivo para el cambio No será la última vez que me ves comenzar Condenados a esperar Algo mejor nos llegará Y mientras pasan nuestros buenos tiempos No te siento solo y busco en el pasatiempos de colegio Las noches prendidas ¿De qué servirán? Si nadie nos recordará Dentro de algún tiempo La música es lo único que tengo No te siento solo y busco en el pasatiempos de colegio No te siento solo y busco en el pasatiempos de colegio No te siento solo y busco en el pasatiempos de colegio No te siento solo y busco en el pasatiempos de colegio No te siento solo y busco en el pasatiempos de colegio No te siento solo y busco en el pasatiempos de colegio No te siento solo y busco en el pasatiempos de colegio No te siento solo y busco en el pasatiempos de colegio No te siento solo y busco en el pasatiempos de colegio